Buenas tardes, la Policía Nacional en el Distrito Puerto Viejo tiene preparado un operativo que iniciará el feriado de difuntos, es un feriado extenso, por cuanto tenemos cuatro días de azueto, eso implica que la Policía Nacional va a ejecutar operativos permanentes durante las 24 horas, especialmente en lugares de concentración masiva de personas como cementerios, iglesias, lugares turísticos, a fin de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. Estamos nosotros efectuando operativos de control dentro del programa Universidad Segura, este programa busca mantener espacios de articulación para controlar en diferentes aspectos en las inmediaciones de ciertas universidades, específicamente nos encontramos en la Universidad Católica donde estamos efectuando operativos de control en bares, tiendas, discotecas, lugares de diversión a fin de establecer si cumplen primero con toda la normativa, con todos los permisos de enregla, para lo cual hemos contado también con la presencia de diferentes instituciones como cuerpo de bomberos, gobernación, intendencia, control territorial por parte del municipio, es decir, un trabajo integral para poder brindar mejor seguridad en las instalaciones externas de los centros educativos de nivel superior. En este feriado, algunas actividades de índole artístico también, entre ellas en Manta, en Porto Viejo, para lo cual la Policía Nacional ha desplegado un contingente bastante importante de servidores policiales para garantizar el normal desenvolvimiento de estas actividades. Lo que nosotros estamos haciendo como cuerpo de bomberos dentro de nuestras competencias es que todos los locales, aparte de que estén regularizados con sus respectivos permisos de funcionamiento, es que cuenten con los implementos preventivos contra incendios. En uno de estos casos, pues que cuente con un extintor, que sepan cómo utilizarlo, aparte de señaléticas y detectores de humo a batería, es lo que se les está pidiendo de acuerdo a la actividad comercial que cada local desempeñe.